Hola amigos, bienvenidos a CDC de Refrigeración, bienvenidos a mi canal. Este canal está creado principalmente para ayudar a aquellas personas que están iniciando o apoyando nosotros mismos los técnicos. En el día de hoy voy a explicar las herramientas básicas para refrigeración. Digo básicas porque hoy vamos a explicar lo que es refrigeración doméstica. Cuáles son sus herramientas básicas, lo que se necesita para comenzar y cuáles son sus usos. Ya vamos a hacer la explicación. Toda herramienta que tiene que tener un técnico, herramientas básicas para la refrigeración son las siguientes. Tenemos esta cajita de herramientas, todo técnico debería tener un destornillador, puede ser cualquier marca, en este caso yo uso RedLight, son muy buenos, nos han servido muy bien. Son llaves de expansión, son de 10 milímetros. Esto lo muestran, 10 pulgadas, perdón, 10 pulgadas a 250 milímetros. Estas son las llaves perfectas para trabajar refrigeración doméstica. Ustedes usan hasta, con esto he usado hasta, hay desde, desde 9 mil Btu hasta 36 mil Btu. Me han funcionado perfecto. Entonces usamos dos llaves, la marca que ustedes prefieran. Yo uso estas marcas muy básicas y me han funcionado muy bien. No tengo que quedarme de estas marcas. Llave de expansión, usamos también, esto se llama guillotina o la herramienta de expansión. Yo, si ustedes ven mi canal, voy a darle por aquí el link, en una de las partes del video, de cómo se usa esta herramienta. O sea, me hagan herramientas, se llama expander herramientas de expansión. Hay que tener un par de estos, que ellos vienen de esta manera, yo voy a adquirir la más básica. La más básica es esta. Que viene con esto y viene con el avellanador, que está aquí. Este es el avellanador. Y también adquirimos un cincel de expansor, 5 en 1. Se llama así como uno, porque tiene 5 formas de expandir la tubería. Para 5 medidas de tubería. Hay uno que lo pueden conseguir de cada medida, pero además, para un técnico, lo más práctico es esto. Tenemos el cortatubo. El cortatubo grande. Tenemos un segundo cortatubo, que es el para mi opinión, para mí este es más práctico. Yo dejo esto ya para tubería más grande. Tubería de media. Pero esto para tubería de un cuarto. Cortacapilares. Existe otra herramienta que se llama cortacapilares, pero esto a mí me ha funcionado de maravilla, esto no lo daño. Este es muy, muy bueno. Esto es lo que yo recomiendo. Esta herramienta, por ahora, que les estoy enseñando, tiene un costo muy bajo. Esto te vale alrededor de 2 dólares. Esto te cuesta alrededor de 2 dólares. Este expandir te cuesta alrededor de entre 5 a 10 dólares. Esta herramienta igual, te cuestan 10 dólares cada una. Vamos a seguir entrando. Otro destornillador. Coméntanos cómo lo llaman en tu país. Aquí le dicen destornillador, desarmador. ¿Cómo lo llamarían en tu país? Si quieres escribirlo abajo en nuestra caja de comentarios y díganos cómo lo llaman en tu país. Igualmente estas llaves. Esta llave aquí la llamamos de expansión. Díganos cómo lo llaman en tu país. Tenemos, aparte de la pasión, tenemos esta llave número 17. Y esta llave de expansión o llave ajustable, como nombramos anteriormente. No sé cómo lo llamarían en tu país. Déjanos en los comentarios cómo se llamaría esta herramienta en tu país. Esta la usábamos más que todo para cerrar o abrir llaves de las cuercas de un cuarto. Se hace más práctica ya que el torque lo puedes hacer con más precisión. Yo voy a dejar un video aquí. En cualquier parte de la página del video. De cómo usar estas llaves. Cómo hacer un buen torque y cómo utilizarla de la mejor forma. Aquí tenemos otra parte de la llave. Aquí tenemos una pinza fenomenal. Esto nos puede servir para cualquier cosa estas pinzas. Tienen un alicate medio origen. Esto lo usamos para apretar cualquier cable, cortar igualmente esta. Pero esta es más práctica porque la punta es más larga. Otro destornillador de pala. La misma es marca Redline. Y uno destrilla más pequeño para usar para destornillar tornillos más cortos. Fíjense. Uno largo para llegar a aquellos sitios donde no podemos llegar. Y esto para tornillos chicos o pequeños. El juego de llave L. Lo pueden adquirir. Esto es muy económico. Esto debe costar no más de 5 dólares. 3 dólares debe costar el juego de llave L. Sería ideal tener este tipo de juego así. Este es recomendado. Seguimos sacando más llaves. Esta es llave de media. Y la llave número 11. Que es para apretar los tornillos que van a la condensadora. Como les dije. Que vamos a tratar también con refrigeración. Esto es una llave primordial. Refrigeración doméstica. Un scooter. Un exacto. Igualmente esto es infaltable. Esto no puede faltar. Esto le llamarían en Venezuela Teipe. En Colombia Punta Percha. Muestran que como se llamarían en su país. Un metro. Así sea pequeño de 3 metros. Un martillo. Y ahora viene lo que es el soplete. Podría ser el soplete o mechera. Como lo llamamos. Míralos como lo llamarían en este país. Esto es para soldar las tuberías de cobre. Esto es muy importante. Esto se junta junto con esta. Esto que se llama butano. Esta botella. Junto con el butano. Lo enrocamos nosotros aquí. Y ya tenemos nuestra mechera. Por ahí les muestro un video. De cómo se usa la mechera y para qué se usa. Tenemos la mechera y para soldar. Esto se llama la varilla de plata. Para soldar los tubos de cobre. Tenemos un poco de aceite. Pues en uno. Este aceite es muy fundamental. Si está trabajando con refrigeración doméstica. Esto lo usamos para aquellas válvulas. Como tienen mucho tiempo los aires sin uso. Entonces las válvulas se les reseca en el o-ring. El o-ring. La goma que tiene interna. Y empieza a producir fuga. Por aquí les voy a mostrar un video. De cómo está la fuga. Aparece. Y cómo yo la soluciono con el aceite. Este es tester amperímetro. Importante que lo tengan. Importante. Ya que nosotros vamos con electricidad. Para poder así sea. Para conectar el aire. Para probar alguna falla. Necesitamos el tester. Y que sea amperímetro. En este caso. Este es tester. Este modelo. Este es un modelo chino. De verdad que ha salido muy muy bueno. Aquí estoy usando herramientas. Que son fáciles de adquirir. Este test cuesta aproximadamente 20 dólares. Y no solamente test amperímetro. También capacímetro. Mide capacitores. Y aquí hay un video. Y ya lo monté también. Y ahí explica cómo mido yo los capacitores. Si no tienen. Como esto para iniciar. Por lo que están iniciando. No tienen para adquirir esto. Que es muy económico. Lo recomiendo. Si aún así no tienen por ahora. Porque ahí que razón están comenzando. Por aquí vuelvo otra vez. Voy a poner en la mano que hice otro video. De cómo construir un capacímetro artesanal. Muy bueno. Eso es para que los que están comenzando. Tengan su capacímetro. Por lo menos que se compren el tester. Este con la pinza amperímetro. Por lo menos. Ya el capacímetro lo hacemos artesanal. Son sus cables. Y también necesitamos un manómetro. Este manómetro es muy económico. Fácil de adquirir. También cuesta alrededor de 10 dólares. Este es básico básico. Esto viene sin las mangueras. Las mangueras las compran aparte. Las mangueras deben tener un costo alrededor de 5 dólares cada uno. 4 dólares. Este es el manómetro. Aquí también les voy a enseñar cómo usar el manómetro. Bueno, aquí voy a mostrar el video. Esto es muy importante a la hora de trabajar con refrigeración doméstica. Este es un manómetro sencillo para refrigeración doméstica. Y así es industrial. Es otro tipo de manómetro. Pero como esto es para lo que se están iniciando esto. Le queda excelente. Aparte de eso. Como estas mangueras son para refrigerante R22. Aquí tenemos una adaptación. Una pequeña adaptación o niple. Que lo que hace es transformar de una adaptación más pequeña a más grande. Esto lo usamos más que todo para R410. Esto es muy importante. Esto va junto con él. Necesitaríamos una bomba de vacío. Esta bomba que yo muestro aquí. Es una bomba de vacío profesional. Este es de 2 CFM. Aquí te lo muestra. Bueno, es de 1.8. Ya ha sido de CFM. Esto es muy... Esto queda excelente para lo que estamos trabajando. Que es la refrigeración doméstica que viene siendo para nevera. Y para aire de... De bajo HP como son los de 12,000 y 9,000 BTU. Hay que hacerles un vacío. Por aquí les muestro un video como hacer vacío. Y si no tiene para comprar este tipo de bomba. Estas bombas se están costando aproximadamente 100 dólares. Estas son muy buenas. Este tipo porque hay varios tamaños. Mientras más grande la bomba. Hace mejor el vacío. Pues ya son para aires de 5 toneladas. Ya para aires ya de centros comerciales. Pero como estamos haciendo nada más de doméstico. Esto queda excelente. Si no tiene. Yo voy a montar un video también. Aquí lo voy a mostrar en la imagen. El enlace para que entren. De cómo... De cómo construir una bomba de vacío. A través de un motor de... Puede ser de nevera. O un motor de un aire. Vamos a construirlo para que estén iniciando. Por eso sí. Cuando ya tengan para poder comprar. Recomiendo que compren la bomba. Un taladro. Este taladro percutor. Nosotros lo usamos también. Y tiene bastante uso. Este es marca Bosch. Nos ha salido muy, muy, muy bueno. Este es un taladro percutor. O roto martillo. Y aquí para uno poder perforar. Aquí yo voy a mostrar un video. Cómo lo usamos cuando vamos a instalar un aire. Muy, muy bueno. Este lo recomiendo. Este taladro percutor lo usamos nosotros todos los días. Y no nos ha fallado. Y aquí tenemos. Como todo técnico. Necesitas una botellita de refrigerante de R410. Este es R410. Pero tú puedes tener varios. Lo que recomiendo es tener una botellita para cada refrigerante. Para que no se contamine. Esto tú lo puedes recargar en un centro de una tienda de refrigeración. Y yo te la vuelvan a recargar. Estas botellitas alcanzan a almacenar aproximadamente un kilo. Que es lo que usamos los aires domésticos. Un kilo. Ya si tú vas a arreglar varios aires. O vas a arreglar un uno de cinco toneladas. Y así se reconviene. Y te conviene usar la que es la garrafa grande o la bombona. No sé cómo lo llaman en tu país. Dejen en unos comentarios. Que se aguantan hasta 10 o 12 kilos de refrigerante. Pero la de ventaja es que son. El traslado es muy difícil. Es muy incómodo. Mientras que en este tú lo puedes meter. En la misma caja de herramientas. Cada vez lo puedes trasladar y llevas tu refrigerante aquí. Y ahora venimos por lo que es el mantenimiento. Recomiendo hacerlo con una hidrolavadora. Para que el cliente quede satisfecho. En este caso tenemos una catcher por el uso que nosotros hacemos. Si tú vas a trabajar con esto. Recomiendo que compres una de buena marca. Catcher es muy muy bueno. Ya que las bombas son de aluminio. Y aguantan el uso bastante. Lo mismo que nosotros lo usamos demasiado. Mientras que esas chinitas son las bombas internas. Son de plástico. Y eso es para uso más hogareño. Más básico. Pero si estás empezando. Compras eso que el precio de esas hidrolavadoras. Comparas con estas son la mitad o por debajo. Son fáciles de adquirir. Mientras que te compras después una de mejor marca. Que te pueda durar. Y lo que nos puede faltar. Ya también lo voy a explicar en un video. De cómo se usa la camisa. Esto es una camisa. No podemos abrir equipo que es muy grande. Y esto se le coloca la carita. Para que recoja el agua sucia y caiga en un envase o un desagüe. Y lo que tenemos por este lado. Tenemos aquí una bomba. Una fumigadora. Nosotros la usamos para poder limpiar la carita o la evaporadora. Nosotros le echamos un líquido que se llama desincrustante. Esta fumigadora. Esta fumigadora tiene un precio alrededor de 2 dólares. Esto es muy costoso. Esto lo usamos para aquellos aires que están extremadamente sucias. La evaporadora que ya ni con la hidrolavadora se puede limpiar, desmanchar. Entonces nosotros usamos este químico que se llama desincrustante. Es un químico que es muy fuerte. Esto se echa después de una parte. Se usan 5 de la misma parte de agua. Es muy fuerte. Entonces nosotros lo echamos aquí. En la fumigadora lo llenamos de agua. Y aquí les voy a mostrar un video. Cómo se usa esto. Cómo lo usamos. Esto es recomendado. Fue recomendado. Esto para mí para aquellos aires que están extremadamente sucios. Que la hidrolavadora no llega hacia ese lado. Y el nivel. El nivel es muy importante. Para nosotros poder entrar a la evaporadora. Que quede derecho la vamos a ubicar. Esto es una herramienta básica. Un nivel de esto también te cuesta entre 4 o 5 dólares. El nivel. Amigo esto es todo lo que es la herramienta que se trae. Las herramientas básicas para usarlo en refrigeración. Al final del video voy a dejar esto en una lista de reproducción. De cómo se usan estas herramientas. Y cómo fabricar las herramientas caseras. Espero que les haya gustado. Y ya sabes. Comenta. Danos like. Y suscríbete. Para que así montemos más videos de este tipo.